Gracias Raquel Fulvio, amables televidentes. Bueno, ha gravitado en la pasada semana y ha continuado aunque con menos intensidad las críticas a unas declaraciones en un acto en que se encontraba el presidente Danilo Medina y cuando el ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, elogiaba la labor y colocaba al presidente como el benefactor. Y filántropo. Y filántropo. Cada quien busque en el diccionario lo que significa estas denominaciones personales que a través de la historia hemos reconocido que han adornado en lo particular en República Dominicana la vida de 31 años de dictadura del tirano Rafael Leonidas Trujillo y que solo en esos regímenes totalitarios, dictatoriales, se usan una serie de títulos para así alabar y estar frío, como diríamos en este tiempo, con el jefe. Es la forma más absurda y de menos valor político-social que se haya podido decir en los últimos tiempos y que muy por el contrario jamás el pueblo dominicano debiera permitir que a nadie se le llame benefactor. El único benefactor es Dios, es Jesucristo. Y de ahí que la vida política y el linaje, el linaje que se adquiere por ser presidente se le pueda encargar a Danilo Medina, más bien se le hace un daño a la imagen y figura del presidente dominicano porque ese es el presidente de todos los dominicanos. Y aquí los dominicanos se supone vivimos en un territorio donde cada uno de nosotros ejerce una labor y una función de la cual sostenemos individual o colectivamente nuestras familias. Esto es todo un sistema. El Estado posee los órganos necesarios para subsistir. Y la sangre de ese Estado, la movilización de ese Estado es el conglomerado social que precisamente dirige el presidente Danilo Medina. Y para acotar este tema de que no se repita, y ojo con eso, porque si permitimos que estos políticos engrampados en el poder hagan alusión a estos tipos de títulos, ya sí estaríamos llegando al proceso de autodestrucción. porque hasta la fecha, todo el que ha tomado la idea de titular magnificando la imagen, haciéndole, como tú dices, Raquel, culto a la personalidad, terminan autodestruyéndose. Y no creo que ese debe ser el fin de un político como el presidente Danilo Medina. Es a él que le corresponde llamarle la atención. Y ya que esa expresión espontánea del ministro que pretende ser presidente de la República porque es de lo que se menciona que podría salir como candidato, vaya usted a ver lo que tendremos de candidato. Vaya usted a ver. Un hombre de provisto de sentido común y de actualidad. La ley 5880 prohíbe ese tipo de títulos porque recordar al tirano se castiga en la República Dominicana por esa ley del año 1962 y que lo tuviera en su discurso el ministro desfiguró totalmente todo lo que podría haber sido el belladar de ese día. En otro orden, lamentamos y a la vez nos alegramos. Es un sentimiento encontrado ese. Que la República Dominicana haya tenido un proceso del Consejo del Ministerio Público que hoy devela una serie de jóvenes o muchachas, como le han dicho mucho. Las muchachas. Las muchachas. Porque hay una participación activa y una demostración de fe y confianza en la cabeza de una mujer. Recuérdense que los fiscales, por eso es más fácil mencionar fiscales normalmente. Ahora tenemos que decir las fiscales. Estamos pasando de un proceso de machismo a un verdadero equilibrio y yo confío que en manos de la mujer que tiene un sentido de administrar natural porque es la cabeza de esa administración en la familia, en la casa, así que lo haga en lo público. Pero debo advertir a las muchachas que se requiere de un carácter verdaderamente excepcional y sobre todo de lidiar, lidiar con el carácter político que se impone porque no le quepa la menor duda que se procura tener afinidad pero también se procura tener lealtad y esa lealtad política del poder ejecutivo que aunque se presentó en esta ocasión como un verdadero ejercicio puro y simple del consejo sabemos que hubo manipulación se extendió por más de seis días lo que debió de ser el 28 se extendió hasta el día 3 se introdujeron nuevas formatos de calificación al punto que recién terminaba un taller que en la mayoría no pudieron asistir porque tengo los datos del caso de aquí de San Francisco pero fueron unos cuantos y le dieron cinco puntos y a la vez lo llamaron a concurso a todos incluyendo los que no fueron a ese curso ya estaban en desventaja clara puesto que si tú tenías cien y te faltaban los cinco puntos quedaste en los veinticinco es verdad entonces son de las cosas que nosotros tenemos que ver con mucho cuidado por lo que se está dando en este periodo y como el político que antes no le ponía la mano a ciertas cosas de la vida nacional ahora le está poniendo la mano la cambia le hace así a la constitución vuelve y la pone el pueblo a base de publicidad y de comentarios de muchos comunicadores que se atreven a socializar como simple el hecho de que se pueda tocar la constitución porque el presidente le interese y no encuentre como nosotros hacemos aquí responsablemente cuidado presidente que el exceso lo puede llevar a su autodestrucción podríamos decir Francis que la justicia está viviendo uno de sus momentos más oscuros en estos momentos bueno está sujeto al poder con esos ejemplos está sujeto al poder político partidario y lo que se supone es que nosotros tenemos una constitución que establece tres poderes y donde esto también se establece en el 4 en los primeros en el artículo 4 que esto no podrán ingerir en uno ni el otro que sirven de peso y contrapeso el poder ejecutivo lo puede todo es el orden totalitario es lo peligroso porque aunque estamos aquí en estas situaciones sociales políticas y jurídicas vivimos confiados en que estamos en un estado social democrático y de derecho y que cada uno en su ámbito realiza su función pero uno no puede tener tanto poder sobre los otros dos el poder judicial y que bueno que se vayan a revisar pero que pena que lo hayan hecho de arranque y no por una por una condición lógica del mismo procedimiento para elegir las altas cortes pronto veremos como se detrona al constitucional y se detronan incluso decisiones que son sagradas para el estado dominicano solamente porque el presidente lo quiere un salvoconducto no solamente para él sino también para sus cercanos colaboradores estratégico pero analícelo hay momentos que yo no quiero ni siquiera que me defienda ustedes le preguntan a mi mamá que en ocasiones quería como resolverme el asunto y yo no me defienda que yo cometí el error ella lo sabe me está viendo ahora francisco es decir que tú tienes que ser primero honesto contigo mismo y en los momentos que tú estás solo no porque yo esté solo me voy a llevar la tasa ahora con tantos escándalos porque no debemos en nuestra intimidad ser mentirosos con nosotros mismos ahora francisco tantos problemas de corrupción más de 200 casos sin resolver de políticos observémoslo entonces mi recomendación es que observemos y que le demos seguimiento el asunto está en un salvoconducto para poderse blindar de una manera total para que la justicia no llegue hacia su majestad es decir que vamos a ir viendo una serie de episodios de cambios de lo que debió de ser un curso de condena un cambio de curso de salvoconductos y de cosas y de facilidades y de tecnicismo estratégico que secan los casos ojalá que eso no suceda mira como nuevamente vuelven y ratifican a Pelletier en la persecución de la corrupción en el PESCA ¿qué persecución ha hecho ella? nada no tienen dinero y dejan en el aire a quienes debieron de ser evaluados por meritocracia reconocerles los trabajos que han hecho a muchos titulares que ahora el mismo consejo no sabe qué hacer que están en pleno ejercicio y son fiscales sí y se ha pensado y pensamos que en los próximos días debe de reunirse el consejo y el propio procurador qué hacer porque hay cortes que no están ocupadas más que por interinos que lo que pasa entonces que haga un ejercicio para que tenga sentido hacer carrera pero si se te troncha ya ni Bariney se debió de cumplir le faltaba un año y tiene unos casos pesados y ha sostenido unos casos importantes pero la sacan en este momento y demos seguimiento a lo que será la elección de los nuevos jueces de las altas cortes porque ahí detrás de eso hay mucha mala intención por último aquí en San Francisco de Macorí vimos decíamos de la rueda de prensa que un empresario José Luis Villar junto a su familia y aparte de los empresarios del sector y a la vez que procura desarrollar una empresa que genere no solo satisfacción para quien la ejerce sino para la sociedad y la comunidad encuentra una resistencia por una nueva ola de inversionistas en viviendas de veraneo en la zona alta de San Francisco de Macorís sin tomar en cuenta la igualdad de condiciones que tiene cada quien para hacer la inversión sabemos que el medio ambiente es frágil pero precisamente está formado esta nueva asociación de dueños de cabaña o de tierras por allá pretendiendo hacer un jarabacoa de San Francisco pero limitando la producción avícola en la zona que es donde debe existir producción de pollo donde debe existir en un ambiente controlado y que ellos han puesto condiciones para establecer que su negocio no impactará en la forma que lo han establecido yo espero que llegue la razón a todos los sectores y que entiendan que todos son inversionistas y que haya igualdad teniendo el billar todos los permisos bien ponderados ahora encuentra una resistencia porque lo que se quiere es caza ahora veremos quien es más impactante si urbanizamos el campo y reducimos la producción de alimentos bueno gracias Francia gracias por tus temas mucha reflexión interesante una información de último minuto ha ocurrido un accidente en la calle bienvenido